¡Hostia! ¡Máralo! Vale Back No se abre ¿Por qué no se abre? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Mira esto. Qué bonito. Vale, pensamos qué hacer. Quiero mejorar la mochila. Necesito full cuero, tío. Así que vamos a hacer una cosa. No, 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 no. 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 No, 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 no. También le quiero hacer una miniatura decente. Ahora que lo pienso Es que iba a atraer Dos tipos de animales Pero Vamos a atraer primero Solamente algo que nos dé Cuero Pero esto es lo mismo Pero al revés Vale 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 Para alguien que no haya jugado nunca mods Vamos a ver Esto tiene que ser una raya mental En plan Que ando picoteando Yui Fuck ¿Tú qué me das cuando te mato? Vale La primera vaca que nos encontremos Me la robo No, 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 ven, 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 ven Ay, ay Me la robo Me la robo, dije Perdón, tenía hambre Me la robo, dije Sé que esto no es una vaca, ¿vale? Sé que no es una vaca No, no, ven, ven Vale, 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 vale ¡Peku! Perfecto Sigamos Hasta que te encuentro un hogar Este será tu hogar Sé feliz Tengo que tapar esto A ver Que claro Nos tendríamos que mover de bioma Cerdo Cerdo no lo necesito Tú que eres Otro cerdo Es Me roba un caiman ¿Te imaginas? Quiero comprobar una cosa Si yo me tepeo mientras sujeto algo con las manos Certo, ven Esto es por la ciencia No se pone Había que probarlo Claro, necesito todo No, 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 no ¿Puedo robarle el caballo? Que sí que puedo No, no, o sea Así es como serodoman ¿Qué pasó? En el online Por poder puedes Pero no sirve de nada Porque no puedes quedártelos Te los puedes quedar hasta Hasta que cambies de sesión No, no, no No puedes No te puedes marcar un GTA En plan Joder, este coche me mola Me lo quedo Lo tienen todo pensado Para que tengas que comprarlo Sí o sí Fueron muy ratas Con el reter Bueno, es fácil ahora Yo cuando lo jugué de salida Tío Todo estaba súper caro Y lo que más dinero Te daba Eran las Las misiones Que podías hacer Una vez La segunda vez Que te hiciesen Te daban Dos dólares Y da gracias Y aún así es Lo que más dinero Te daba Esas son las de capitales No ¿Vale? 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 y te encuentras esto sabes de repente te encuentras esto este percal literal humildemente si, osea, yo lo he entendido verdad me alegra que no te dejen hacer lo que has intentado porque así evitas lo que pasa todo el rato en otros chats de otros sitios ¿sabes? si que hay gente que lo usa para el bien pero lo raro es que se use para el bien Muchas gracias por esto, pero ya no lo necesito para nada.